Coasar TV, las noticias en breve. Al cumplirse el cuarto día de la toma de la Universidad Michoacana, por integrantes de las organizaciones MAR y la CUL, alumnos que si quieren clases repudieron la toma y dijeron que las autoridades universitarias deben aplicar la legislación universitaria y castigar a quienes obstruyen el derecho a la educación, pues siempre los verdaderos estudiantes son los que pagan las consecuencias de los paros, ya que ellos se ganaron un lugar de los trámites de ingreso que ahora no quieren quienes tienen paralizada la universidad. Maestros que imparten educación laica en la Nueva Jerusalén pidieron una vez más al gobierno del estado que haga un intento más para que los religiosos de la ermita les permita la entrada a clases, advirtieron que no irán a las aulas provisionales de la injertada, porque eso es el primer paso para sacar del pueblo a los adultos y niños que no comparten las creencias de Martín de Tours. En lo que consideran una situación atípica, investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán señalaron que el estado registra una disminución del 5% en el ingreso de divisas provenientes de Estados Unidos, que se había mantenido a la alza en los últimos cinco meses. El fenómeno sorprende más porque, según estudios, la crisis económica en el país del norte está prácticamente superada. Sin embargo, ello no refleja en los ingresos de cerca de 3 millones de michoacanos que residen en Estados Unidos. Las deportaciones y regresos voluntarios de michoacanos a su tierra natal han aumentado significativamente, de manera que al año se registran al menos 500.000 casos asociados principalmente a la crisis y al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, así lo reconocieron investigadores del SIDEM en Michoacán. La presidente del IFE en Michoacán, Joaquín Rubio, hizo un llamado a todos los michoacanos a renovar la credencial con terminación 03 y 09, ya que dijo que es un documento oficial obligatorio para cualquier trámite. El exhorto lo hizo a dos meses y medio de las elecciones federales y en las que ya no se pudo votar con la mica terminación 03 y para que los ciudadanos tengan tiempo de renovar el carnet rumbo a las elecciones intermedias del 2015. A más tardar en diciembre de este año, el Instituto Federal Electoral en Michoacán deberá destruir todas las boletas electorales que se utilizaron durante las elecciones federales este 2012, informó el presidente de la Junta Local del IFE, Joaquín Rubio, quien señaló que son aproximadamente 11 millones de boletas las que serán destruidas. Las calles de Morelia se han convertido en una amenaza constante para los automovilistas y transeúntes, principalmente vías de la ciudad, sobre todo colonias populares, tienen sus calles convertidas en verdaderos cráteres. El programa de bacheo no se observa por ningún lado. Reclamaron morelianos que todos los días se enfrentaron a este severo problema. Coasar TV, las noticias en breve.